Y que para la gente que estamos en un nuevo vídeo, habéis visto que outfit llevo hoy, ¿no? Llevo una camisa así, todo guapa, bueno, tú ya me entiendes, impresionante lo que yo llevo hoy, es que de verdad, voy de flores, ¿sabes? Ya es veranito, se va notando y yo ya me pongo mis camisas fresquitas, aunque hoy hace un poco de frío, hoy hace viento aquí en Almería, hace un poco de frío Hoy estamos con un vídeo muy especial, hoy vamos a ver ubicaciones de Google Maps que son un poco turbias Ubicaciones que tú las ves y dices, están embrujadas, ubicaciones que mejor no vayas O sí, 20.000 likes y vuelvo a jugar a Randonautica A ver si imagináis, hombre, si llega a esos likes, yo juego a Randonautica, que por cierto hace ya un año y pico que no juego La verdad que lo pasé un poco mal Vamos a ver este vídeo, quédate hasta el final Como no te quedes hasta el final, te envío un fantasma de los que van a aparecer a tu casa Broma, broma, anulo la maldición, pero quédate hasta el final Este sitio es raro, está como, esta ubicación es, creo que esto era de algún anuncio o algo, ¿no? En plan, no sé Vale, vamos a ver un lugar raro Un lugar que está perdido Vamos a ver Bueno, a ver, esto es más falso que falsín ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es? Esto parece el Fortnite Que es una ciudad que se está desintegrando o qué Vamos, esto es el Fortnite, tío ¿Qué me ataco? ¡Vete por ahí! ¡Vete para esta! A ver esto, vale ¿Veis la ubicación? Por si queréis meteros, ¿eh? Vamos a ver Mira, por favor, puedes ir un poco más rápido, ¿eh? O sea, si quieres, puedes avanzar un poco más rápido que me estoy poniendo nervioso Vamos a ver el lugar donde nos va a enseñar ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? Vale Otro lugar Otro lugar Ya el otro me ha dado miedo porque he visto a una niña Los ojos los tenían negros ahí No sé, parecía un mapache Y este lugar Vemos a una señora ¿La señora qué está mirando? ¡Señora qué mira! Vale, hay un perro tumbado ¿Vale? La señora Bueno, pues tiene un palo Este es muy gracioso, ¿no? Porque veis el conejo Súper guay Pero ahora Bueno, pues Otra ubicación ¡En España! ¡Eh! ¿Esto por dónde está? ¿Por Zaragoza? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Oye, la gente de allí Decidme qué es eso Que seguramente es No sé Es algo normal Pero Piedras con esqueletos Vale Godzilla ¿Hay una...? ¿Hay un sitio que se llama Godzilla? Enséamelo Quiero verlo Bueno, a ver Es una estatua de Godzilla Guapo Guapo, tío Vale What the fuck Vale Nos vamos aquí Ok Venga, dale ahí Dale, dale, dale Venga, dale Marzón Ok ¿Qué nos vamos a invitar al desierto? Vale ¿Esto qué es? Vale Una ciudad súper bien organizada, ¿eh? Está puesto todo perfecto Bueno, está medio derruida ¿Qué pasa? ¿Por qué vienen hacia arriba? ¡Oh! Viene una tormenta de arena Bueno, es que ahí las tormentas De estas de arena Tienen que ser una locura, tío Nada más que luego llegue aquí el Kalima Vale Otro sitio Vamos a ver la isla Venga, dale Venga, dale Venga, dale Venga, dale Venga, dale Ok Vamos a ver dónde nos quiere Llevar a esta persona Es esto ¿Vale? Es una persona que se supone que Bueno, ahí no hay nada Hay una farola ¡Eh! ¿Una sirena? Ah, pero sería una estatua seguramente, ¿sabes? O sea, tiene pinta de que es una estatua Porque está más tiesa que a la mojama O sea, eso Escúchame Vale Esto asusta Eso lo tengo que decir yo O sea This is scary Lo diré yo A ver Voy a Voy a decirlo Vale ¿Hay una señora ahí? Ah Pues no es una señora Es un esqueleto ¿Qué es esto? Yo te lo digo, ¿vale? Pone como el emoticono De una cara asustada Y una gaviota O una paloma Un pájaro Vale Estamos en una especie de restaurante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué guapo Vale Madre mía, tío La peña La peña está mal de la cabeza, tío Pasa Pasa el de Google Maps Y Y Y te vices ahí como de la muerte, tío A ver otro Vamos, a ver En mitad de un parque, ¿eh? Ok Bueno, tío Bueno, tío Bueno, tío Madre mía, tío Qué mal rollo, loco Quiero ver más Esto engancha, ¿eh? Es como que no puedes parar de ver Vale Estamos como en mitad de De muchas casas Madre, qué mal Mal rollo, tío Vale, aquí fue Fede, ¿no? Aquí fue Fede Esta es la isla de La isla de las muñecas Sí, sí, sí Este sitio da muy mal rollo Ese sitio da muy Pero que muy mal rollo Ojalá ire Vamos a ver esto Ok Le damos Le da zoom A ver dónde estamos ahora Ok Mitad de la calle Bueno, bueno, bueno Pero ¿y esta persona? ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver, dale Pero acércate, ¿no? Bueno, no sé Es una persona Es a ella en bici Tampoco Vale ¿Qué he encontrado? Dice Yo te voy a decir ¿Qué has encontrado? A ver Esto es un cementerio Esto es lo primero Ya Vale ¿Qué has encontrado en el cementerio? Dímelo Bueno Bueno, tío Bueno, tío Bueno Bueno, bueno Wow Dedos de gigante Seguramente sea una escultura Que ha hecho alguien Wow Pero me parece muy bonito ¿Qué es esto? Y pone un emoticono de un ovni Vamos a ver ¿No? Vamos a ver ¿Cómo que un ovni? Yo te lo digo Yo te digo perfectamente Lo que es o lo que no es A ver No sé Parecía como lo de la electricidad Y que se ha cortado Por la cámara de Google Maps Ok ¿Qué es esto de Lara 51? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto de la Antártida? Vale Yo te lo digo Ya sabéis que Bueno Hay muchas teorías Que en la Antártida Bueno Ya sabéis que En el polo norte Y en el polo sur Pues se hacen muchos experimentos Por el tema de la temperatura Por los polos Y todo eso Y en la Antártida También hay muchas sedes ¿Qué es esto de la Antártida? Pues la verdad Que parece como que Si ha apoyado Ahí una nave O algo ¿No? Daba el rollo Es que habrá tantos secretos En este mundo Tío Vale Vamos a ver el último En Chernobyl Ok Vale Hay una persona La verdad Que me he hecho un poco de caca Gente Si os ha gustado este vídeo Y queréis más Dejad un pedazo de like Y traremos más Recopilaciones De Google Maps Que dan un mal rollo Loco Que flipas Así que Un beso Un abrazo Un tranquilo Un adiós Y hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete